¿Puedes comprar vinyls? Hola queridos amigos, soy Mola Ferte, estamos aquí en Amiba y esto es What's in my bag. Ok, qué emoción. Esta música la escucho habitualmente pero en digital y no la tenía en físico, en vinilo y yo colecciono muchos vinilos, entonces, a ver, no sé, ¿por qué empiezo? ¿Qué les enseño? Celia y Johnny, me encanta Celia Cruz, no tenía aún vinilo de Celia. Últimamente la estoy escuchando un montón y escuchando sus primeros trabajos porque yo conocí a Celia ya más grande cuando la conocimos por... la vida es un carnaval y yo desde un lugar muy ignorante me había perdido toda su etapa anterior que también era la más rica musicalmente y además que me encantan los looks de Celia Cruz. En esa etapa es lo máximo. Está a dueto, hay puros clásicos exitazos. Quimbara, Toromata, Vieja Luna, El Paso, El Mulo, no sé. Y siempre que compro música, compro música siempre algo en español. Y bueno, en realidad todo lo de la Fania. Ya tengo casi todo lo de la Fania. Soy súper fan, así que me faltaba este. Grande Celia, la amo. Chet Baker. Estoy oyéndolo mucho ahora. Creo que es una de las voces más bellas que hay. Escogí este porque esta es una de mis canciones favoritas que es de las más populares, la I Fall In Love Too Easily. Bueno, y aquí hay muchos éxitos en este vinilo. Y estoy como estudiándolo a nivel interpretativo, la forma de cantar. Estoy yo personalmente como en una búsqueda de llevar mi voz a lo más minimalista, elegante y honesto y con sensibilidad posible. Y entonces creo que él como que reúne todas esas características, virtudes y más. Creo que a Chet Baker lo puedes poner como que en cualquier momento lo puedes oír estando en casa, tranquila, tomando un vino o no sé, en una reunión. Como que tiene una voz que siento que te abraza. Me encanta. Tengo a Astrid Gilberto. También siento que estoy enamorada de su voz. Mi favorita es How In Sensitive. Ay, es tan bonita. Es súper elegante su voz y como que la puedes poner en cualquier ocasión. Bueno, también pasa con Chet Baker, pero yo creo que la música de Brasil tiene eso. Es fina, es elegante, tiene una armonía interesante, pero a la vez es como alegre. Pero no es de esa alegría como burda, desbordante, sino que se pone en un estado como muy bello, muy fino. No sé. Me encanta la música brasilera y la voz de Astrid es de mis favoritas. Me encanta. Chico Huarque, hablando de la música de Brasil. Busqué un vinilo, pero no había y es muy difícil conseguir. Casi que no hay vinilos de Chico Huarque. No lo descubrí hace mucho, la verdad. Unos amigos chilenos me mostraron su música y yo dije, ¿dónde estaba viviendo que no había...? Sí lo había habido, pero no había puesto atención, no estaba conectada con Chico Huarque. Baby, bye bye. Abrazos de la madre y de la madre. Yo creo que voy a desligar. Las fichas ya van a terminar. Creo que es de las letras más bellas su forma de cantar también. Como interactúa con cada nota, con cada palabra. Es amable cantando, tiene una honestidad. Creo que eso es lo que yo siempre busco en la música, los artistas. Independientemente del estilo de música. Me encanta esa riqueza, esa honestidad. Yo últimamente estoy muy como en una onda de estar pintando y estar como buscar espacios y momentos de tranquilidad. y me ha acompañado un montón. Chico Huarque en mis tardes de pintura y cuando quiero inspiración lo pongo y entonces su música me lleva y es como un viaje. La verdad, me encanta. Lo amo. El último, porque había que escoger, si no me habría llevado una caja como la última vez que vine, que me lleve una caja. Zun Ra, me encanta. Además de la música y de los proyectos, porque esto es con su orquestra. También tengo entendido que escribía poesía, era como alguien muy interesante. Me gusta ese tipo de artistas también, que se nota que sí son músicos, pero están como más allá de solo ser músicos, sino que hay una búsqueda del arte porque son trabajadores que están ahí por la música, por el arte, ¿sabes? Bueno, creo que todos los que escogí un poco es así, de esta sección. Así que bueno, también es de mis favoritos. Y eso, este, eso es lo que llevo ahora. Quisiera llevar muchas más cosas, es tan difícil. Pensé en llevar como más música en español, o también discos porque me gustan las mezclas. Pero justamente estos días es lo que yo he estado oyendo esto. Así que quise compartir lo que es, como la banda sonora de mis días actualmente. Eso es lo que estoy escuchando. Eso. Perfecto, Dan. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido. Tal vez era el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. ¡Suscríbete al canal!